Bienvenidos un día más a Manal Red y muchachos vuelven la rima que son un 4 en calle y ahora esta serie ya por el número 9, joder que no lo sé ya hacer con los dedos nada, nada muchachos, nada, estoy muy solo, estoy muy solo en esta vida del canal de Batallas de Calle 750 os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y como siempre un saludito para Marcelo, para Hueso, para Eric, para el Darío, para Renzo, para Kevin y muchísimo más que estar en Twitch a ti en Youtube un saludo muy grande y que empiece la puta magia ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go ¿Qué has contestado? Para hablarme de las hostias mi padre me ha dado pero no te preocupes, no tengo un padre del que sentirme orgulloso pero cuando sea padre yo siempre tendrá mi hombro pero que le falta duda, eso es lo que pasa a mi hermano, así es como llega a su duda yo sentí la soledad en los ojos de mi madre a quedarse en duda el amor que le falta lo doy sin duda ha repetido duda 3 veces creo creo yo que yo lo he dicho, así que yo daría un 3 un 3 un 3 por el otro ha estado muy buena eh, vamo, 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 vamo vale bueno Como tú en este loop siempre te arrasa, vengo con esta actitud en años luz, estoy en NASA No me escupas, loco, porque yo ya me he duchado Yo, loco, te voy a contar qué va a pasar Sí, la leona es la que los cría, pero dime, papi, ¿quién es el que le enseña a cazar, eh? ¡Oh! ¡Perro! O sea, me ha gustado, me ha gustado, pero le doy un 3, eh Ha estado muy, muy crema, pero... Pero le doy un 3, buena, buena Talento, eres un buen rapero En la tarima te crees el mejor rapero Eres el mejor rapero de la vida Los que están arriba desde el bloque a todos nos ven como hormigas Hermano, dices que eres el mejor Deberías ser Pinocho, se te imprina Te voy a matar en la tarima Cuando el bosque está oscura Cualquier luz significa salida ¡Oh! Significa salida Ese ha estado crema, eh Ese ha estado crema, loco 3,5, Harden, 3,5 Por el momento la mejor rima Más real como en Blue Light Porque tontos como tú me la chupáis Hasta que tu boca empiece a parecerse al cantestín de las pajas de American Pie Me la cremendo, gracias a ti No, no, porque te culo dentro de mi zulo Esto solamente es un Julai Con el oxígeno que no te llega al cerebro Me parece muy, muy bueno Mucha coherencia, mucho todo Pero no me llega al 4 todavía 3,5 también le doy a este Fíjate que los últimos dos patrones son muy, 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 muy buenos Loco Este es para mí mejor patrón que el otro Y haría un 3,75 porque las últimas dos están muy bien No, 3,5 Tío, que te cuento mejor que en aquel negocio Déjale que empiece el compare No, pero primo, que se pare No, cabelo No creo que pare Puede que destroce tu cabeza y luego la repare Te enseñaré a canalizar y analizar El estilo que te va a destrozar en bares O donde haga falta Tú eres un paga fanta Vas a repulsarlo por tragar Trancas Sabes que está todo día Cac, cac, cac hasta que se ha trogado Trabajo 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 Debe decir que esta Mira No sé si será a lo mejor más profunda de Sweet Pain Pero esta de compare me gustó más Ya estaría un 4 Ahora cuando me dirías que por qué soy youtuber Menos mal que soy youtuber, no he jurado Pero esta vez muchas gracias De dos en dos Me los como el puto boss Que no Como algo más que el jodido oro Un 3 Sasquito, un 3 Es que te lo juro que para mí compare es otro rollo, o sea, para mí compare es otro rollo, o sea, yo creo que daría 4 sin duda a todo, este también me parece otro 4, es brutal, una estructura, una complejidad, una coherencia que es épica, loco Si, pillame a mí en el beat, yo lo parto, hermano, tenéis caras de personajes de Tim Burton Hago que la leyenda exista como camarón, soy el especialista en acabar con agarón, picadura de una pipa contra un tabano, he hecho 3 años atrás la vista y tú no estabas, no A esta le doy un 3 Un 3 3 y medio 3 y medio 3 y medio, 3 y medio Pfff, que la coherencia loco 3 y medio Mientras te estaba gestando Yo no sé, yo no lo entiendo, voy a acabar contigo Yo, si quieres, te muerdo y el verbo lo decido Me aproximo, vas a ver, chaval, que yo soy como un cibor Voy a sacar a la comba con tus putos intestinos Al que trabas, hermano, si yo soy legendario Carolo, tienes un puto cabezón extraordinario Cuando naciste le dejaste a tu madre el coño tan amplio Que lo iban confundiendo con la puerta del imaginario Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de que cojones Me hace bato Yo me hace bato Joder, me he enamorado eso, eh 3 y medio también pero quiero me puesto gafas y voy peinado con la mochila ya sabes quién se estirá con ese cordón de lila para molestar yo creo que no en la hoja no hay que protestar porque nadie se divierte madre mía será muy complejo era casi un extremo porque a tres segundos está dando la palabra 3 otra vez una relación y notar que hay con piel ha tenido que poner el porno en la play 3 y usar la realidad de las gafas del 3d otra vez otra vez otra vez otra vez sepan tener una relación y notar que hay con piel ha tenido que poner el porno en la play 3 y usar la realidad de las gafas del 3d ufa este si que le doy un 4 loco eh este si que le doy un 4 poderoso si 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 siempre es en la chata así de claro hermano este tío se dedica a tirarme en la caña siiii díselo que te voy a tirar la caña pero que sepas que no eres especial que hago lo mismo con tu ¡Jajajajaja! ¡Saca la carrera de Fiega! ¡Va de inferlaciones! ¡Noooooooo! Conetillas me representan, hijo de puta. ¡Qué hijo de puta! ¡Lin3! ...que quisieron a Lemmo, era el más rapero, no puso pedos ante este acto. Por eso cuando estuviste de comunión, tu padre se marchó al estanco. ¡Noooooooooooooooo! ...por el tiburón martillo contra el tiburón blanco. Y si no te lo dices así, un pedazo de triste de mis padres, eso no lo viste. Mi padre está en el estanco y el suyo están conociendo el infierno desde el día en que naciste. ¡Joooooooooooooooo! ...que te mando el crucifijo. Tu padre trabaja en un estanco, no vende cigarros sueltos, pero suelta a sus hijos. ¡Joooooooooooo! ¡Dios! Pero se han dado aquí hasta el puto carnet de identidad. Tres y medio, loco. ¡Para la respuesta 4! Si piensas que eres vuelo, vives engañado. Al Karolo no le parieron, al Karolo le cagaron. Y a él le abandonaron en el contenedor más cercano. ¡Joooooooooooo! Es algo que no comprendo. Va a saber, chaval, como yo aquí estoy fluyendo. Eres mi amigo, pero tan solo eres un primo. Por eso ahora mismo voy a sacarte los intestinos. Que te las des de bueno, no lo entiendo, mi amigo. Tus tobillos están más apretados que las tocas de un marido. ¡Jajajaja! Disculpa esa. ¿Qué pasa? Que aquí es el novio, harás inter el ADEL de tu territorio. Me lavo la boca para hablar de tu novia. Claro, idiota. Porque me huele a su coño. ¡Joooooooooooo! ¡Joooooooooooo! Cuidao, jajaja, cuidao... ¡Jiva! de mi novia es un normal porque tengo una relación y no me va mal tu relación más larga que has tenido chaval ha sido contestar a un punto y me lío por instagram y nada más joder esta señora coherencia brutal un 4 loco un 4 y eso y tienes que saber que eso a mí no me hace daño 8 dices que eres indestructible te voy a desintegrar de manera molecular el cairo no tiene brillo que patin el sol en su médula un segundo solo médulas estoy volando por encima de las nubes y solo soy una libélula estoy matando soy krill y la célula puf este dio muchas cosas es estaría muchas cosas loco mucha locura un 4 que coño kawaii la flor de loto quieres hablar de gilder de alemania lo pasan mucho peor que un judío dentro de la noche de cristales rotos que te piensas que aquí yo soy un impunto vas a llorar tanto que parece el mississippi eres calcedonia porque quedas en virginia y acabas colgado al igual que musolini mucha potencia colega es verdad es la cosa cabrón puede ser las noches de cristales rotos los pisos y el reflejo de la pena en mi inspiración voy a ser débil voy a morir pero el día que lo haga me ha agotado mis principios lloraré por haber llegado al fin madre mía loco tres y medio un comando de tira estructuras en la pista que siempre tengo cuatro que yo soy un artista no me hablas a mí de cultura en la pista es el tío más inteligente que conoces es un culturista y te falta aprender de la vida en general dices que tú me censuras no me puedes censurar el gobierno no censura el mensaje subliminal buena mierda soltado vende está ahí es buena mierda de soltado vende está ahí cabrón tres y medio y ya ves que no me puedes pillar ni a millas de besos yo no sé si ya lo voy a callar tronco traigo el flow de ibrahimovic no te pillo a millas pero te has quedado en mi capo y el franco estamos con toda mi boca en la boca te voy a hacer un buen atasco 3 a esas a la guarda de la noche flipé pero usted es entre el chocolate cuando llora no son lágrimas de salsa de tomate te estoy disparando del eléctrico de la parte tú se ha llorado ha sido por una noche y estuviste una semana con los ojos de mapache sigo con la misma pa que veas mitad de porque no debes pasar droga para creerte grande porque la droga la que parda es en un parque fue la que en mi infancia no me hizo tener padre pero eso es un 4 cabrón dios chaval que cojones que what the fuck hermano que pasó ahí está re loco que pasó o la verga esto es el mejor 4 que he escuchado en toda la recuperación o sea es un 4 sin duda o sea un 4 de 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 puto madre mía queda de hoy ese chaval la puta madre muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo si más dilación hasta el siguiente vídeo no